¿Cuáles son las nubes azules de estrellas jóvenes? Y en algunas de ellas vemos cosas raras, como colas o como anillos. Esas cosas son interesantes y vale la pena mencionar algo sobre ellas. Acá hay una foto del cúmulo de Coma, que es una constelación. Así como las estrellas a veces están organizadas en el espacio tridimensional en forma de cúmulos, también las galaxias están formando cúmulos que interactúan gravitatoriamente, moviéndose unas alrededor de otras. Y hay una cosa curiosa, les decía, que es que la distancia que separa una galaxia de otra, que es una distancia inmensa, por supuesto, es mucho mayor que la distancia que hay hasta las estrellas, esta distancia no es mucho mayor que el tamaño de las galaxias. A diferencia de lo que ocurre con las estrellas, la distancia entre las estrellas es inmensa comparada con el tamaño de las estrellas. Si las estrellas tuvieran el tamaño de granos de arena, serían granos de arena separados por decenas de kilómetros de distancia. De manera que en su movimiento en el sistema de la Vía Láctea, nunca chocan entre sí. En cambio, en los sistemas de galaxias, como en los cúmulos de galaxias, la distancia entre las galaxias no es mucho mayor que el tamaño de las galaxias. De nuevo, es una distancia inmensa, mucho mayor que la distancia que hay entre las estrellas. Imagínense que cada una de esas manchitas que vemos en la diapositiva es una galaxia, un sistema de estos formados por centenares de miles de millones de estrellas. Centenares de miles de millones de estrellas que no llegamos a distinguir forman esa mimecita. Entonces, las galaxias en su movimiento se la pasan chocando, chocando todo el tiempo, a diferencia de las estrellas. Son choques de galaxias. Hoy en día, gracias a los gigantescos telescopios que existen por fuera de la órbita de la atmósfera terrestre, los astrónomos han podido fotografiar muchos de estos casos de choques de galaxias. Y se pueden simular en las computadoras actuales. Entonces, lo que estamos viendo no es un dibujo animado, es realmente una simulación de las leyes de la física que gobiernan el movimiento de las galaxias. Hay millones de estrellas en esa simulación, está el gas, se forman estrellas nuevas, se extinguen estrellas y representa realmente lo que ocurre en los cúmulos de galaxias. Es galaxias chocando. Un choque de galaxias. Es un evento energéticamente gigantesco. Es una de las cosas energéticamente más grandes del universo. Es algo, por supuesto, que no ocurre como el choque de dos autos, ni como el choque de un cometa contra un planeta. Es algo hiperlento que lleva mil millones de años de evolución. Esa película que estamos viendo me parece que lleva dos mil millones de años, comprimidos en unos pocos segundos. Y se ve cómo se forman esas estructuras que los astrónomos fotografían a través de los telescopios. Esas colas formadas por estrellas que salen expulsadas de las galaxias. Una cosa curiosa es que cuando las galaxias chocan, sus estrellas no chocan entre sí. Porque están inmensamente separadas con respecto al tamaño que tienen. Imagínense si mis dedos son estrellas y mis manos son galaxias. Cuando chocan, las galaxias se atraviesan como si fueran fantasmas. Las galaxias interactúan gravitatoriamente y eso forma esas colas que vimos en la película, pero no se tocan entre sí. Ahora, en la galaxia, además de las estrellas, está todo este gas que llena toda la galaxia. Y el gas sufre tremendamente el choque. El gas se comprime de manera brutal durante el choque. Y de esa inmensa co-presión del gas surgen estrellas nuevas a patadas. Este es uno de los eventos que les decía, de perturbaciones externas que puede desencadenar la formación de estrellas. Y en galaxias que están en colisión, como la que se ve aquí en esta fotografía, se ven dos núcleos, son dos galaxias que están en el proceso de colisión. Y se ven enormes regiones de formación estelar. Todas esas regiones de color celeste son estrellas nuevas. Y las inmensas nubes de color rosado son las nubes donde se están formando estrellas nuevas. Y también se ven estos filamentos de gas distorsionados por el efecto de la colisión. Y bueno, ¿qué hay más allá? Las galaxias siguen y siguen. Los increíbles telescopios que existen hoy en día, que tienen espejos de 10 metros de diámetro, o que están puestos directamente en órbita terrestre, por fuera del efecto perturbador de la atmósfera, han fotografiado directamente estrellas hasta el borde del universo visible. Han hecho exposiciones como esta, que se llama un campo ultraprofundo. Lo que se hace es seleccionar un pedazo chiquitito del cielo donde no haya ninguna estrella, o muy poquitas estrellas, de manera de poder hacer una exposición fotográfica muy prolongada, y que la luz de las estrellas no la vele. Muy prolongada, de días o de meses de duración. De esta manera se pueden sacar fotografías como esta. Esto que parece un campo estrellado, es un campo de galaxias. Es el universo de las galaxias. Galaxias hasta donde, literalmente, alcanza la vista, hasta el borde del universo visible. Cada uno de estos sistemitas, que los más grandes vemos la estructura que tienen, algunos como nuestra Vía Láctea, pero los más chiquititos ni siquiera vemos su estructura. Pero cada uno de ellos es un sistema de centenares de miles de millones de estrellas, con sus centenares de miles de millones de planetas y satélites y cometas, hasta el borde del universo visible. Como la luz se propaga con una velocidad finita, cuanto más lejos miramos, más antiguo es lo que vemos. De manera que estas fotografías, además de mirar a lo lejos en el universo, miran hacia el pasado del universo. Son verdaderas máquinas del tiempo para conocer cómo era el universo hace muchísimo tiempo. Y estas fotografías ven el universo como era cuando tenía apenas el 10% de su edad actual. Cuando tenía algunos cientos de millones de años de edad, hace miles de millones de años.